Sé que le veré, sé que le veré, sé que voy a ver a mi rey. Él viene con poder y yo sé que le veré, sé que voy a ver a mi rey. Sé que le veré, sé que le veré, sé que voy a ver a mi rey. Él viene con poder y yo sé que le veré, sé que voy a ver a mi rey. Y sé que le veré, sé que le veré, sé que voy a ver a mi rey. Él viene con poder y yo sé que le veré, sé que voy a ver a mi rey. Y sé que le veré, sé que voy a ver a mi rey. Él viene con poder y yo sé que le veré, sé que voy a ver a mi rey. Aleluya, aleluya.